Quiero rugir conmigo, la vida espera La crew metálica alza su estandarte El latín, metal crew, mi hermandad de hierro Pensados en el trash, death y black, no hay barrera Con cada cordero, tú en las venas Power y fork entre cuero y cadenas La legión del sur, con el pacto divididos Heavy, sinfónico, todos los guerreos Gritando progresivo con los puños en el cielo El latín, metal crew, hermanos sin miedo El latín, metal crew, metal del bueno El latín, metal